¿Qué oscuro y misterioso? ¡Wow! ¡Gigante! ¡Qué lindo! Y las estrellas canando Está todo listo, disfrutando de mi Fanta Las Fantas de mis bebidas favoritas Y hay que empezar a vestirse porque Son las 8, 10, 8 y 10 Y hay que empezar a prepararse Tengo mi propio camarín con luces Y también esto Es muy lindo Es un colgante de risos Haciendo así con la cámara ¡Bromeras! 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 Por fácil, lo bien chiquillo Por fácil, súper bien Mucho éxito ¡Mucho éxito! ¡Vuelen alto! ¡Vuelen alto! ¿Van a andar aquí o está aquí todo? Ah, pero cuando vean el video ahí nos vamos a ver. ¡Van a andar aquí! ¡Van a andar aquí o está aquí! ¡Van a andar 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 aquí!